El concierto de OB7, ¿supiste que hubo un concierto de OB7 este fin de semana? Hace dos semanas me enteré por una de las cuentas, creo que la de Calimba, también amigo de ¿Qué está pasando? Sí, que vino por aquí, vino por aquí, sí. Me enteré que iba a hacer este concierto porque subí una foto donde está con sus amigos, con sus hermanos, como él le dice, y la verdad me olvidé por completo. Exacto, no le puse más atención que a la publicación que hizo Calimba y hoy me enteré que ya pasó el concierto porque subiste el link del concierto. Que sí, que a ver, que no se entere nadie, esto es secreto nada más para los que nos están viendo, pero el concierto está subido en YouTube. Exacto. Así que véanlo rápido porque seguro lo van a bajar. Este, este, pero la, lo que fue noticia, lo que fue controversia, fueron dos cosas. Número uno, hay muchos que de hecho quieren demandar en la Profeco por esta, imagínate, por esta babosada, que según esto habían prometido que iban a estar los siete de OB7. Ajá. Y se quejaron de que nada más estaban seis y que este, ay, este cuate, a ver, déjame. Ahí va a lo voy. No, el otro, el que baila todo el que. Ah, eh. Oscar Suevel. Que Oscar Suevel no estaba ahí. Oscar Suevel estaba, pues, desde algún otro lugar conectado por, por Zoom o por alguna plataforma de estas. Y que, entonces, eso no era lo que habían prometido, que habían prometido que iban a estar todos y que nada más estuvieron seis. Y que Oscar Suevel estaba en otro lado y que eso, no, no era lo que habían prometido. Ok. Que no, este, no, o sea, no han aclarado por qué, por qué, este, yo quiero suponer que a todos les hicieron la prueba del COVID y que, o sea, alguno de ellos, este, pues, no, 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 no pudo estar. Dicen que Oscar Suevel estaba, pero, este. ¿Que Oscar Suevel qué? Estaba en California. Bueno, él tiene casas, él tiene casas, o sea, eso sí lo sé. Este, pero, o sea, que, que, por eso van a demandar a la Profeco para que les devuelan el dinero, lo cual se me hace un poquito sonso. Pues, sí. Y la segunda queja, imagínate, fue el vestuario de Erika Saba. Que, porque iba con un, con un payasito, tipo así como traje de baño, como muy cortito, y que decían que, que se veía muy corriente al, este, al lado de, de las otras dos, bueno, de las otras tres, dos, tres, que iban como, sí, tres, que iban como más, este, más arregladitas y más sacadas. Y, además, pues, no, no solo recatadas, sino, sino más arregladas. Ajá. Y que Erika Saba, pues, que se veía, este, pues, que decían que se veía corriente. ¿Y sí? Yo, la verdad, pues, no, pues, se me hizo, se me hizo de lo más equis. Claro, es que, y que, eso, que se van a quejar también a la Profeco. No, 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 ahí sí nada más decían que, ¿cómo? Entonces, tuvo que salir Erika a dar una explicación vía Instagram, diciendo que, ese es el asunto. Yo creo que lo que debía de haber dicho es, pues, me gustó ese vestuario, me lo puse, y, pues, si no les gusta, güey, ¿no? Y ya. Ajá. Este, y no, y no, salió diciendo que, una disculpa, que la verdad, no, había tenido tiempo de ver el vestuario, y que, cuando se lo, se lo llevaron, pues, nada más se lo puso, y no se dio cuenta de que se veía mal, pues, o sea, echándole la culpa al vestuarista. No, y no. No, güey, o sea, pues, yo creo que a ella le gustó cómo se le veía. Sí, y tampoco, tampoco se puede exigir tanto en un concierto virtual, ¿no? Pero yo, yo creo que dijo, voy a aprovechar el depilado brasileño que ya me hice. Claro, y que se me vea. Y me pongo esto, y me voy a poner esta cosa. Ajá. Este, pero, a ver, la verdad es que, te voy a decirte, fue un buen concierto, ¿eh? Ok. Fue un buen concierto, el que Oscar Schubert le estuviera en otro lado, pues, sí le quitaba un poco, porque los demás ya estaban en un escenario. Pero daba gusto, por ejemplo, ver a Ambalia todavía, y ver a, a este, a Kalimba, que la verdad es que esos dos son, son excepcionales. Es que talento tienen esos dos. Le dan, le dan, le dan un toque aparte extra a V7, seamos realistas, ¿no? Yo no entiendo cómo, este, Kalimba, sobre todo Kalimba, no es del tamaño de, de, de Justin Timberlake, o de, o de un cuate así de Justin Bieber, o, no entiendo cómo, cómo no ha, no ha llegado. Yo creo que tiene, yo creo que tiene, tiene y tenía todo. Sí, sí, completamente. Para ser alguien mucho más grande que el, el, el wey del, de OV7 y que DJ Tripod. Sí, 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 no, completamente de acuerdo. Kalimba es un tipazo, es un gran, gran artista y un artista completo, cosa que no se ve mucho a nivel nacional o incluso a nivel Latinoamérica. Y él es un artista muy, muy completo. Por cierto, eh, vayan a ver, eh, busquen en internet la entrevista que le hizo Jordi Rosado en su propio programa, eh, Kalimba, porque, los dos amigos de que está pasando, porque, por primera vez, dijo todo lo que sucedió después del famoso caso con esa chica en Cancún, creo que fue, ¿no? En Quintana Roo. Sí, 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 sí. En Cancún, él estaba haciendo su gira como DJ Tripod, este, que, para quien no sepa, ese es su, su seudónimo cuando hace sus sets de DJ. Y este, y pues, eh, había unas chavas que se metieron en, este, en un antro en el que no debería haber menores de edad. Ah, y había. Y había. Porque eran las edecanes. Ajá, y este, y pues se metió con una de ellas y, y le, 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 le llovió, que por, que según esto, por, por pederasta. ¿Cómo vas a ver? Además tenían 17 años y estaban en un, en un antro. Sí. O sea, ¿cómo él, cuáte, ibas a ver? Este, o sea, uno no va por la vida pidiendo credenciales del lector, ¿verdad? Exactamente. O sea, y, y aparte, en el, lo que está interesante también de, de, del caso de Jordi Rosado, que le pregunta acerca de este tema, y Kalima incluso dijo, es la primera vez que yo, eh, estoy comentando esto con todos los lujos de detalle, en el programa se, se pone a llorar, obviamente, eh, empieza a mencionar a personas que estaban directamente involucradas y cómo le estaban haciendo esa trampa. Ah, o sea, él dice que le pusieron la trampa. Sí, tiene, tiene que ver mucho también cuestiones, eh, políticas que estaban sucediendo ahí en Quintana Roo. Ah. Sí, está muy, muy interesante. La verdad es que se abrió mucho en cuanto a los comentarios, sí está muy impactante y sí te quedas así de guau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!